Esta semana ha habido muchos rumores acerca de una posible Eternals 2, que podría ser dirigida nada más y nada menos que por Taika Waititi. Y también Sony ya hizo oficial que ya entró en desarrollo la cuarta película de Spider-Man en el UCM. Si no te quieres perder nada de esto, quédate viendo todo este video porque esto es Proyecto Cine y ya comenzamos. Antes de comenzar, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a unos videos todos los lunes y jueves y YouTube Shorts todos los días. Mi nombre es Arat Cuen y ahora sí, comenzamos. Empezamos nada más y nada menos que con Spider-Man Across the Spider-Bears. Ya les había hablado en un video anterior de todos los Spider-Mans que logramos ver en este tráiler, pero ahora Sony lanzó un póster oficial en el cual logramos ver a la versión de Espectacular Spider-Man. Esto puso muy contentos a los fans, ya que esta serie es de las más queridas por su gran adaptación y su historia. Sabemos que al final de esta misma serie vimos como Spider-Man creyó que había derrotado al Duende Verde, pero nosotros sabemos bien que esto no fue así. Así que en esta película de Across the Spider-Bears podríamos ver alguna referencia de qué pasó después de esa segunda temporada. Pero ponme en los comentarios, ¿crees que Espectacular Spider-Man tendría una gran aparición en esta película? ¿O solamente sería un Spider-Man más de relleno? Ahora pasamos con Atman and the Wasp Quantum Mania porque se ha filtrado una supuesta trama de la cual les voy a hacer un video más específico en unos días para el jueves, pero se filtró esta trama y quiero resaltar algunos datos interesantes de esta misma. Ya está confirmadísimo que M.O.D.O.K. va a aparecer en esta película y será una especie de secuaz de Kank, pero este lo terminará traicionando y Kank se dará cuenta, entonces asesinará a M.O.D.O.K. Este personaje se rumorará que no durará mucho en la saga del multiverso a pesar de que en los cómics es un gran villano. Para mí es uno de mis villanos favoritos y de los cuales no se le ha dado la oportunidad que se merece. Otro dato interesante que resalta es que Janet fue ayudante de Kank en el Reino Cuántico y Kank le prometió que le ayudaría a regresar a una línea temporal completamente nueva en la cual nunca hubiera sucedido nada de esto. Lo dato más interesante es que Kank va a secuestrar a Cassie Lang para poder manipular a Scott. Ya lo vimos en la escena final del tráiler donde este le hace una pregunta a Kank, perdón, a Atman, en donde le dice que, pues entonces, ¿qué dice? ¿Cómo así como de cuates no le empieza a hablar? Y este le ayude a recuperar su silla, la cual es muy importante en los cómics y en esta película será la manera en la que este podrá salir del Reino Cuántico. Pero bueno, hay que dejarlo en que solamente son filtraciones porque no está nada confirmado todavía y tendremos que esperar a ver si esto se cumple en 17 de febrero que se estrena esta película. Como les decía al inicio del video, la segunda película de Eternals se rumorea que ya está en producción, que ya está en desarrollo y que el director de esta película sería nada más y nada menos que Taika Waititi, el director de Thor Love and Thunder y Thor Ragnarok. Yo me he puesto a pensar y digo, bueno, ok, esta película tal vez necesita, pues como un segundo aire distinto, ¿no? No ocupa llevar este mismo... Bueno, es que el error de la primera película era que duraba muchísimo innecesariamente, o sea, no tendría que durar esas dos horas y cuarenta minutos. Pero lo que digo, ok, tal vez Taika Waititi puede recuperar estos personajes y sí, ya sabemos que va a empezar a utilizar su humor tonto, o sea, este tipo de humor en el cual pues no te puedes tomar la película en serio porque cada cinco segundos tienes un chiste y hasta las escenas serias se rompen totalmente con estos chistes. Que sí está bien ese tipo de chistes en situaciones para que funcionen como un alivio cómico, pero no en toda la película. Los actores Najim B. Bryan y Tyre Henry, ahí está. Los encargados de interpretar a Kingo y Fastos en la primera película ya fueron cuestionados acerca de este tema y ellos dijeron que no saben nada, o sea, hasta el momento no saben nada. Ya sabemos que Marvel trabaja con mucho secretismo, pueden ser que sí sepan algo, pero no lo quieren decir. Pero que de hacerse una segunda parte ellos estarían encantados de regresar a esta gran productora de Marvel Studios. Sony acabo de confirmar hace algunos días que ya está trabajando en Spider-Man 4 de Tom Holland. Claramente, esperemos si algún día confirmen The Amazing Spider-Man 3 y Spider-Man 4 de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Lo cual no lo veo posible, no lo veo posible para nada, pero por el momento ya confirmaron que están trabajando en Spider-Man 4, la cual se rumorea que tendrá una trama un poco más callejera y no tendrá mucho que ver con el multiverso. A mí me gusta, la verdad, a mí me agrada esto, que sea una película más tradicional de Spider-Man. Bueno, esperemos si solamente sea con Spider-Man y no tenga un tipo de mentor como pasó en Homecoming, teniendo a Iron Man como mentor, pasó en Falcon Home teniendo a Nick Fury, pasó también en One Way Home teniendo a Doctor Strange. Esperemos y en esta cuarta película ya sea él solamente. Y si hay algún cambio de algún personaje interesante como Daredevil, pero que no lo pongan como su mentor. Porque recordemos que en One Way Home pues sí le dieron este súper desarrollo, el cual esperamos y pues haya servido de algo y no lo tiran a la basura para nada. Se rumorea que esta película también formaría parte de una trilogía en el UCM, en la cual estaría también la película de los Thunderbolts, Capitán América, un nuevo orden mundial y finalizando con Spider-Man 4, que sería una trama callejera entre estas tres películas. Y así pues Marvel, vemos que está haciendo como diferentes cosas, ¿no? Está yéndose por el lado cósmico, el lado callejero, el lado multivestal. Se está haciendo como varias tramas al mismo tiempo y eso me encanta la verdad porque nos está mostrando cosas diferentes. Al mismo tiempo se dice que la entrada a esta trama callejera se daría en Daredevil Born Again, en su primera temporada se abriría esta trama. Y se cerraría también en Daredevil pero en su segunda temporada. Fue el momento más esperado, nada más y nada menos, que llegó el notición de verdad. Prepárense, van a querer sentarse. Se ha estado rumoreando desde hace algunos días que Sentry podría ser su debut en la película de los Thunderbolts. Vaya, pero ¿quién es este personaje? ¿Qué? Este apareció por primera vez en The Sentry número 1 en el año 2000. Robert Reynolds era un hombre con problemas alcohólicos. En cierto punto de su vida recordaría que este fue un superhéroe en el pasado, uno llamado The Sentry. Que se dice, tenía el poder de un millón de soles explotando. En un principio sus poderes fueron otorgados por una clase de suero del super soldado, aunque no se conoce mucho sobre él. Y hoy que Henry Cavill está fuera del DCU, el universo de DC, pues suena bastante para interpretar este personaje. Ya que como les digo, pues es el Superman de Marvel. Pero yo creo que sería un poco más poderoso que Superman ya que este tiene el poder de un millón de soles explotando. O sea, vaya locura lo que es este personaje, ¿eh? Pero ahora, ¿cómo que contra los Thunderbolts? Porque los Thunderbolts está hecho pues de super soldados. Solamente este equipo no es muy poderoso. Y enfrentarse contra Sentry, vaya, yo lo vería más o menos como el escuadrón suicida de James Gunn enfrentándose contra Starro. Ya vieron esta estrella gigante que pues era mucho más poderoso que ellos. Algo así más o menos estaría el rollo. Pero cuéntame en los comentarios, ¿te gustaría ver a Sentry en el UCM haciendo su debut en la película de los Thunderbolts? ¿Qué te pareciera verlo interpretado por Henry Cavill? Y si llegaste hasta este punto del video, déjame decirte que ya estás actualizado con las noticias más recientes acerca del universo cinematográfico de Marvel. A ver, tengo una pregunta para hacerles. He estado viendo pues que ya hay varias personas que sí ya ven mis videos. Mínimo son unas 400 personas los que ya ven los videos porque los videos llegan más o menos a esas vistas. Y he estado viendo, bueno, cada que elaboro este tipo de videos de noticias pues solamente busco lo más, este, lo más llamativo de toda la semana. Porque hay un montón de noticias durante toda la semana. Pero solamente busco lo más llamativo. ¿Quisieran que hiciera este tipo de videos más largos, que tuvieran una duración, no sé, de 15, 20 minutos? ¿O solamente dejarlos así en 8, 10 minutos? Cortito, pero con lo más interesante, no sé. Cuéntenme en los comentarios. Resuélvame esa pregunta y dependiendo de lo que ustedes quieran, pues ya. Este, pues, se hará, se hará. Lo dejo en sus manos. Pero bueno, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho, comenta, compártelo. Recuerda que yo soy Arad Cohen, esto fue Proyecto Cine y nos vemos en otro video. Futuramente. ¡Suscríbete si no lo has hecho, comenta, compártelo.